Ahora si el pinche cochito se la rifo a mitos, es que mira nomas que le costaba dar este tipo de recompensas una vez al mes, así que en la siguiente temporada te dieran una skin de la chonita y en la siguiente una de la axilita y después una de la alias, pero la alias viejita wey porque ya después la pinche alias como que se deschavetó y si hizo unos looks ahí bien ojetes entonces La alias que estaba chida, la que si se la rifaba Es lo de siempre, es un evento de siempre amitos míos, a ver tenemos por ejemplo recompensas, esta FR556 la famosita, tenemos este avatar muy X, no tiene ni movimiento, este banner no se me ha descargado a ver que se descargue wey Un manercito de pues un caballero con un caballo bastante extraño, se ve como hasta hecho por ia, o sea honestamente una ia puede hacer un trabajo mejor que esto Y ya wey, ya después nada más tenemos esta HDR que igualmente tiene pues ese caballerito ahí corriendo en su cuerpo y pues solamente tenemos a la mantarraya wey, a la mantarraya aquí Que no se ha descargado, ahorita se va a descargar Ahí está la mantarraya cita 100% gratuita mitos míos con tan solo completar unos eventos de cacañuela eh Mira nada más, ahí en sus botitas tiene pues como que unos broches bastante extraños Luego tiene esos colorcitos naranjas, tiene unas letras ahí en su rodilla, en su pierna pero no se que digan Y bueno pues ahí después tiene una cinta adhesiva como un diurex amarrado, quien sabe que es esa cosa amarilla Y de atrás tiene igual unas letras que no se, no se que digan tampoco Muy buena skin eh, muy bonita, muy bonita para ser gratis pues no está nada mal Hay para los que sean nuevos jugadores o para los que no sean nuevos pero quieran otra skin de la mantarrayacita pues totalmente gratis ¿Y cómo se consigue? Muy fácil, haciendo misiones diarias, es que es así de sencillo Por ejemplo aquí teníamos que matar a 10 enemigos con cualquier arma, ya la completamos, nos dieron 10 de esas madres ¿no? Luego iniciar sesión hoy, ya lo completamos pero no me lo ha tomado en cuenta, vaya juego de caca Y pues bueno obviamente las de rareza morada te sirven para explorar las cercanías Y las de rareza naranja legendaria te sirve para el botón que dice explorar zonas lejanas Entonces bueno le damos en explorar las cercanías, nos dieron 19 puntos Los puntos se ven del lado izquierdo, ahí donde están los premios De hecho para conseguir la mantarraya necesitamos 1200 puntos Y llevamos 19 puntos ¿no? por completar una misión Ahora por una misión de rareza naranja, vamos a darle aquí en explorar zonas lejanas Nos dieron esos premies azos y ya tenemos 106 puntos Ya completamos estos dos primeros premios Y pues ya es así, básicamente eso se trata wey, de que tú le debes ir picando ¿Cuánto va a durar wey o qué pedo? Pues va a durar de hoy 21 de julio del 2023 en horario UTC, o sea 20 de julio en América Al 2 de agosto Que escuchan pasos todo acá wey, pero no va a nadie Ni idea master, la verdad es que ni idea De una vez, de una vez, de una vez, de una vez Alguien, si siguen escuchando pasos ahí wey Voy a ver en la parte de abajo a ver si es ahí donde está el bot Rarisisísimo Bien, 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 si era bot, eh Pero aparte hay otro Uy, mira un francazo, un francazo ahí Es el mismo wey que le chilló aquí cuando le estaba disparando Muy buena, eh, ampliamente recomendada la lapa Y ese wey nada más ahí está esperando, eh A ver si no se me va de aquí en lo que subo con la moto Es muy posible que sí huya Ahí sigue, wey, ahí sigue Bien, perfecto Aparte, manquísimo el brother No, era su amigo, maldita sea Lo quería rematar Lo quería rematar wey Era su novio Híjole, bueno, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo Bien, bien, bien Lo quería rematar a mitos míos Pero ya había llegado su noviezazo No pensé que fuera su compa Pensé que era otro wey random que se había acercado ¿Se imaginan que ya los servidores no vuelvan a abrir? No, no, no No, no tiene nada que ver De hecho la compra de Microsoft se retrasó hasta octubre Lo más probable es que se concrete en agosto Pero la retrasaron ya hasta octubre Creo que el 10 de octubre, si nada mal me parece Se puede decir que Activision sí ya es de Microsoft Pero legalmente todavía no Pero obviamente ya es de Microsoft La mayor parte de los ingresos de Activision Blizzard King Provienen de móviles Pero no olvides que en móviles no solamente existe Calutti Mobile También existe Candy Crush Y parecería mamada Pero Candy Crush deja ganancias multimillonarias Ok, ahí estamos Bien, bien, bien Candy Crush deja más ganancias wey Que los juegos de la división de Blizzard de Activision Los juegos de la división de Blizzard son por ejemplo Overwatch Creo que también el Warcraft no es de Activision La verdad es que ni sé Pero bueno, hay varios ahí Bueno, pues todos los juegos de la división de Blizzard Dejan menos dinero que solamente la división de King Que básicamente King es Candy Crush Y bueno, también por eso es que Cold Mobile deja muchísimos ingresos Y a ver, a ver, a ver, a ver Pero bueno, cuando le hace esos reportes Incluyen a Cold Mobile y también a la división de King Que es Candy Crush ¿Es increíble? No, o sea, ¿cómo hay gente que le mete dinero a Candy Crush? ¡Uy, hermano, 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 hermano! ¡Uy! Se me acaban las balas, se me acaban las balas Por ahí, don Franco ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ese güey ya no pudo revivir a su compa, eh Ahí están la otra escuadra, ahí están la otra escuadra A ver si no me matan, güey, a ver si no me matan Yo creo que sí estoy arriesgando un poquito, la verdad ¡Híjole! Un francazo, güey, un francazo Y atrás también ¡No! ¡No! Y atrás otro, y atrás otro, y atrás otro, bro Rodeadísimo Rodeadísimo Rodeadísimo, papi Rodeadísimo ¡Uy! ¡Uy! Perfecto, perfecto Ahí me disparó otro, güey Completamente distinto al que yo pensé, eh Si está bien lleno de gente este pedo, eh No, que no podían jugar, amiguitos míos Mira, hay un chingo de personas Bien, 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 bien Ese güey también venía escapando No, no es por tu cambio de celular, hermano A mucha gente le está pasando Lo de los servidores es un problema general A muchísima gente le está pasando No tiene nada que ver con tu celular Nada más que coincidió con tu nuevo celular Pero no te preocupes Ok, perfecto, perfecto Y ahora más queda uno ¡Uy! La zona está donde ellos, bro La zona está donde ellos están, eh Lo que pasa es que el día de hoy Los servidores de COD Mobile Están teniendo un problema masivo Y este Y a muchísima gente No lo está dejando ingresar al juego Pero es a mucha gente No solo a ti Ok, perfecto Listo, se ganó No solo a ti